Y hoy en Sabadazo tenemos a uno de los líderes de la independencia ¡MIGUEL HIDALGO! Sí, hola, qué tal a todos, bueno yo soy el Cora Hidalgo y quiero que hagamos un movimiento de independencia ¡Ya, ya, ya! ¡Mejor que nos cuente un chiste! ¡Chiste, chiste, chiste! ¡Va, cuéntanos un chiste! No, 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 pero yo no vengo a contar chistes, yo lo que quiero es que nos unamos como nación Porque... ¡Eso estuvo bueno! ¡Ahora a bañar en tu calazo, todos! Nadie lo hubiera tomado en serio Hidalgo, es que la verdad a la gente que le tienes que llegar es, pues, a los jóvenes Pues sí, pero ¿cómo hago eso? Pues, igual con... ¡Con una rola! ¡MIGUEL HIDALGO! ¡Venga, Mike! ¡Hazlo como tú solo sabes hacerlo, papi! Soy el Cora Hidalgo y vengo cantando con mi voz enamorando A los croyos levantando, herejes bautizando México arrasando, inocentes masacrando Pregunto quién está al mando, va abusando Esto parará cuando la gente haga algo Soñando con eso, todos los días rezo Venga, mexicanos, que se sienta nuestro peso Es Miguelón, y es tan argón Es Miguelón, tiene razón Es Miguelón, de corazón Es Miguelón, es un montón Es Miguelón, está cabrón Es Miguelón, siempre sube Para terminar, les tengo que anunciar Es difícil continuar, ya no voy a luchar Ponte a reflexionar, que vas a celebrar 15 y 13, te vas a emborrachar Que suelen las campanas, las manos levantadas Escucha lo que digo, soy el padre de la patria ¡Pinche rolón! ¡Pinche rolón!